Corpo Caldas y el Comité Departamental de Cafeteros adelantan el proyecto de implementación de filtros verdes para el tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio del café, uno de los grandes generadores de contaminación de las fuentes hídricas del departamento. Con esta tecnología se busca recuperar la calidad del agua utilizada en el manejo post cosecha del grano. Este proyecto, por valor de 64.500.000 pesos, de los cuales Corpo Caldas aporta 45 millones de pesos, beneficia 21 fincas cafeteras de Caldas con extensión de hasta 2 hectáreas. Se ha hecho toda la implementación de los filtros y hemos encontrado que ha tenido una muy buena acogida por parte de los caficultores. Vamos a iniciar la parte de medición de características de las aguas residuales que pasan por el sistema de tratamiento y por el filtro. Inicialmente aún no tenemos pruebas pero visualmente encontramos que las aguas sí tienen una transformación tanto en eliminación de sólidos como en color y en olor. El filtro verde es básicamente aprovechar las características del suelo y la interacción con el pasto vetiver para irrigar las aguas residuales del proceso de beneficio y que esta tecnología permite el tratamiento de dichas aguas. Lo que se pretende es lograr la descontaminación de las fuentes del recurso hídrico utilizado en el beneficio del café. Y para eso la corporación lo que pretende es en asocio con el comité de cafeteros validar la tecnología de filtros verdes creada por Senecafé. Lo que se pretende es validar esta tecnología en campo y darnos cuenta realmente de la eficiencia de los filtros verdes en la descontaminación del recurso hídrico como tal. Una de las ventajas de esta tecnología es la implementación sencilla y cercana a la cultura del caficultor ya que las plantas que se establecerán al interior de los filtros verdes se asemejan a un cultivo de fácil mantenimiento. Nos hemos sentido satisfechos con el programa de pozos verdes. Darle un agradecimiento a Corpo Caldas y al comité de cafeteros que son los aliados en estos convenios y me he sentido beneficiado en este sistema en el cual todo ha sido la parte de mejorar el medio ambiente en el cual el musílago ya sale con estos filtros y ya sale una parte del agua ya a un invernadero y hay otro pozo pequeño donde el agua ya sale en unos colores más claros que los del musílago. Creo que son una de las partes de Corpo Caldas que viene asumiendo esta responsabilidad con el comité de cafeteros para que todos los caficultores medianos y pequeños se hagan a este beneficio para no incurrir en multas o en otras cuestiones que tendrá como ley en tener estas medidas para proteger el medio ambiente. Este proyecto consolidará un paquete tecnológico para ofrecer al caficultor el cual estará conformado por despulpado en seco, tanquetina, sistema de tratamiento modular y filtro verde.